Padre, sí, alabanza, Señor, por lo que tú has hecho. Aleluya, amor. Rey de reyes, Señor de señores, Recibe la gloria, Poderoso, Dios de Dios, El alto y sublime, Recibe la gloria, A Él sea la gloria, A Él sea el honor, La alabanza y la adoración, A Él sea la gloria, A Él sea el honor, La alabanza y la adoración, Soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Recibe la gloria, Poderoso, Dios de Dios, El alto y sublime, Recibe la gloria, La alabanza y la adoración, La alabanza y la adoración, A Él sea la gloria, A Él sea el honor, La alabanza y la adoración, A Él sea la gloria, A Él sea el honor, La alabanza y la adoración, La alabanza y la adoración, A Él sea la gloria, A Él sea el honor, La alabanza y la adoración, 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 Si, Padre eterno, Tú lo sabes todo, Señor Tú conoces todo de nosotros, Padre Tú sabes nuestro futuro, Señor Que hay en nuestro corazón, Padre Bendito sea para siempre, mi Dios